¡Muy buenas gente! Bueno, este fail de la semana, aunque sean de jugadores, que ahora vamos a ir a ver las remediciones, verdaderamente el fail no es de los jugadores, no es de los atacantes, es de Supercell. ¿Vale? Pues la actualización cuando salió tenía un montón de bugs y de hecho uno de los bugs más molestos era que el juego se te cerraba solo, de repente, estabas tú ahí jugando y ya fuera. Y puede que estuvieras en tu aldea, puede que estuvieras hablando en el chat o puede que estuvieras en medio de un ataque, se te cerraba y te fastidias, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver los ataques y ahora enseguida vamos comentando un poquito más porque todas estas cosas ya las tratamos en el directo que hice cuando me gemé un poco de la actualización. Ahí ya os expliqué los bugs y todas las cosas raras que tenía la actualización, pero bueno, de momento ya estáis viendo, esto es un completo abuso de un ayuntamiento nivel 8 y un ayuntamiento nivel 7 con los dragones nivel 3 que, bueno, nos está reventando. Y encima con algunos montapuercos que siguen, fíjate que siguen vivos todavía, claro, las defensas no tienen suficiente fuerza como para poder acabar con esos montapuercos, pero bueno, o sea, 100%, o sea, todos los dragones están, bueno, todos los dragones, 6, 7 dragones vivos, está un rey bárbaro también que todavía está vivo. Digo, no tienen la habilidad, bueno, pues es que no la tiene porque es nivel 3, pero fijaos, se quedan ahora quietos, 99% y un montón de tropas, un minuto de tiempo, un minuto de tiempo y dices, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Y por qué? ¿Se quedan las tropas quietas? ¿Y por qué no es un 100%? Es la pregunta, ¿no? Bueno, pues el motivo era que justo cuando salió la actualización, luego lo corrigieron, luego han sacado, de hecho chequead si no os la habéis bajado todavía, pero luego después de la actualización de Clash of Clans, sacaron otra actualización como dos días después, que es voluntaria, es decir, que ya el juego no te dice, ¡eh! hay una actualización, pero si vais a la Google Play Store o la App Store, tenéis una nueva actualización, a lo mejor se puede que se os haya descargado sola, si lo tenéis así, y en esa actualización corrigen algunos bugs, y uno de ellos era que los Tesla, y yo creo que es el bug más importante de todos los que había en la actualización, bueno, el de que se cierre el juego, eso es lamentable, pero digo de bugs, bugs del juego, no salían los Tesla, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en la repetición anterior no hay ningún Tesla, y probablemente ese ayuntamiento sí que tenga algún Tesla, ¿vale? Escondido por la aldea, aquí pasa lo mismo, fijaos, no sale, mirad bien la repetición, es de nuevo otro ataque con dragones, esta vez dragones nivel 2, con lo cual podría ser un ayuntamiento nivel 7, el que está machacando un ayuntamiento nivel 8, pero no está saliendo ni un solo Tesla de su escondrijo, ¿vale? Los dragones van avanzando, van rompiendo absolutamente todo, pero, claro, vosotros sabéis que un Tesla, que es una pregunta bastante frecuente, que ya la hemos resuelto un montón de veces en el canal, pero, Álvaro, ¿qué pasa si pongo un Tesla en una esquina de la aldea y no sueltan tropas por ahí cerca? ¿Se queda escondido y evito que me hagan el 100%? No, siempre cuando se llega al 50% de destrucción, los Teslas ocultos automáticamente revelan su posición, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que había un bug por el cual los Tesla, creo que cuando los estabas mejorando en tu aldea real, ¿vale? No aparecían en la repetidora, entonces, claro, aquí no ha habido ningún Tesla, y estoy seguro que ese ayuntamiento nivel 8 tenía algún Tesla, con lo cual, al final, el resultado es que, como no sale el Tesla, no puedes hacer el 100%, a pesar de que lo has petado en el ataque y a pesar de que has hecho un buen ataque y has conseguido reventar la aldea enemiga, si no salen los Tesla, no puedes romperlos, si no los puedes romper, no tienes 100%, y esto es culpa única y exclusivamente de Supercell, que, bueno, pues, parece que ya lo han arreglado y parece que ya lo han solucionado con esa actualización, por eso os digo que os la bajéis y que os la descarguéis. Había otro bug bastante interesante que era que, tú veías que en el mapa de guerra a lo mejor te ponía, te ponía, qué sé yo, en el mapa de guerra te ponía que una aldea tenía 3 estrellas, entrabas a ver la repetición y resulta que no, que solo le habían hecho un ataque de 1 estrella, o al revés, que en el mapa de guerra te ponía que habías hecho 1 estrella o 2 estrellas y luego entrabas a ver la repetición y dices, pero si esto es un pleno, esto son 3 estrellas, ¿por qué me has contado solo 2 estrellas? Eso es por problemas de falta de sincronización con el servidor. Al final, el resultado era todo bug visual y el resultado es el que veía la persona que realizaba el ataque. Y si decís, no, pero mi amigo decía que había hecho 3 estrellas y todos vimos que había hecho 3 estrellas, pero luego en el mapa solo apareció 1 estrella, está mintiendo, no hizo 3 estrellas, ¿vale? Lo que pasa es que el sistema, como funciona, es que en lugar de mandar, enviar el vídeo de la repetición a toda la gente, a todos los espectadores y guardarlo como si fuera un archivo, ellos lo que guardan son los datos. En plan, que se ha soltado un mago aquí, se ha soltado un este aquí, se ha soltado esto aquí y luego reproducen el ataque siempre, porque ya sabéis que las tropas de Clash of Clans, si las sueltas de la misma manera, en teoría se mueven exactamente igual. Entonces, así es como deben almacenar las repeticiones y en algún fallo de esos, la gente veía una repetición que no se correspondía con el ataque real, ¿no? Pero es tremendamente molesto, porque es que tú estás viendo el pleno, estás viendo el pleno que con el nombre de tu compañero de clan, estás viendo que son el mismo objeto, las mismas tropas, el ataque es prácticamente igual y da rabia decir, oye, si yo he visto el pleno, ¿por qué me ponen dos estrellas? Bueno, es un poco visual al parecer, en el ataque real no se habían producido las tres estrellas o eso al menos es lo que dicen, pero bueno, en teoría todo esto está ya solucionado o más o menos solucionado. El caso es que aquí estamos viendo otro muy buen ataque, en este caso ya nos vamos a la parte alta de las aldeas, estamos con un ayuntamiento a nivel 9, olvidamos ya los ataques con dragones, esto es un ataque mucho más fuerte, pero no ha salido ningún tesla de su escondrijo. ¿Podría haber ganado este ataque? ¿Podría haber sido 100% sin luchar contra los teslas? Pues es posible que sí, porque estoy viendo ahí que quedan algunos montapurcos vivos, quedan los P.E.K.K.A. que están con vida, ahora es cierto que los P.E.K.K.A. habrían sufrido mucho más, pero hay suficientes unidades y sin embargo, si miráis bien la repetición y de hecho mirando simplemente los escombros de los edificios, no hay escombros de Tesla, no han salido los Tesla, si no salen los Tesla, no se pueden destruir los Tesla, si no se pueden destruir los Tesla, me estás condenando a no ser capaz, a no poder hacer tres estrellas, ¿vale? Es un poco injusto, pero bueno, pues así fue el bug, duró durante unos días y por eso os decía que descargaros la nueva aplicación, que ya os digo, no resolverá todos los bugs, pero bueno, por lo menos mejor que la anterior sí que está, porque la anterior era un cachondeo, o sea, estabas haciendo un ataque de guerra, soltabas la reina, soltabas cuatro sanadoras, soltabas dos tropas más y se te cerraba el juego y tú, vale, pues muy bien, enhorabuena. Y aquí, pues veis, se queda todo pillado, y de hecho sale hasta el simbolito del wifi, pero se queda todo pillado y fíjate la pena que es que este ataque todavía tiene la habilidad del rey bárbaro, tiene la habilidad de la reina arquera, tiene dos arqueras por si se hubiera quedado un edificio por ahí, tiene dos hechizos que le han sobrado, ¿vale? O sea, que iba sobrado para hacerlo. Bueno, también no he contado el número de hechizos, no sé si es un ayuntamiento nivel 10 atacando un 9, pero en cualquier caso, o sea, era un ataque sobradísimo que tenían que ser tres estrellas y que se van a quedar en un 99% con dos estrellas y un golpe para la tablet de nuestro amigo Martín, que seguro que se cagó en todo como poco. Pero bueno, yo también lo habría hecho. Venga, a ver, tenemos más cositas por aquí. Álvaro, Dios te amo. No había leído el texto cuando he editado el vídeo. Bueno, lo voy a dejar. En fin, ataque de ayuntamiento nivel 9, vamos con dragones nivel 4, fijaos que están tirando los hechizos de terremoto junto con los rayos para acabar con los antiaéreos, los antiaéreos completamente destrozados. Queda solo un antiaéreo en la parte izquierda y otro... Bueno, el otro es un antiaéreo nivel 4, o sea, que se me da igual el de la derecha, da igual. Digo, el antiaéreo fuerte, fuerte, queda solo el de la izquierda, pero está en primera línea prácticamente, con lo cual prácticamente con los dragones puede acabar con ello. Ojo que está atacando sin héroes, sin rey y sin reina. Puede porque los esté mejorando, que es el drama de todo el mundo, o puede que simplemente se le haya olvidado, que también a veces pasa, ¿no? Pero bueno, los dragones ahora ya no tendrían que tener ningún problema, son dragones nivel 4, están avanzando muy bien, ya no tienen antiaéreos en el final, pero vamos, es un antiaéreo de nivel muy bajo y los dragones son de nivel muy alto, con lo cual al final no va a tener absolutamente nada que hacer. Fijaros en los dragones cómo se van aproximando, todavía tiene el castillo del clan también que se lo está guardando y lo está reservando. Los dragones que avanzan por arriba, tenemos 4 dragones que van rompiendo los almacenes, la torre de magos que casi no da abasto, 3 dragones en el centro ahora mismo, golpeando el castillo del clan, y solo una ballesta que pueda hacerles frente a una ballesta que les está disparando de momento el antiaéreo nivel 4, no les dispara, con lo cual los dragones van a poder romper. El castillo del clan, el ayuntamiento, o sea, todos esos edificios que tienen tanta vida los pueden romper con toda la calma del mundo, ¿vale? Dragones por abajo también tenemos 3 que van rompiendo almacenes y minas, y, a ver, quedan solo 2 torres de arquera, una torre de magos, y, bueno, el controlador aéreo que molesta ahí un poquito, pero es que lo tienen muy complicado para ser capaz de frenar a todos estos dragones. Pero, de nuevo, mirad el detalle, ni un solo Tesla ha salido, ese era el bug de Supercell, ¿vale? Los Teslas a veces no se revelaban, a veces no aparecían en los ataques, en las guerras de clanes, con lo cual, pues, te condenaban a no poder hacer el 100%, porque si no sale el Tesla, en la máquina cuenta y dice, este edificio no lo has roto y tú ya, pero es que no me has dado ni siquiera la ocasión de romperlo, ¿no? A mí también me gustaría tener una trampilla en mi aldea, no como un sótano, y ahí metes un edificio y dices, ala, venga, aquí hay una choza de constructores, esta no me la rompes, ¿por qué? Porque no puedes, porque está escondida, y, bueno, fijaros, cuatro dragones que han sobrevivido al ataque, el castillo del clan que ha sobrevivido, un ataque sin héroes, y que se quedan un 97% porque no han salido los Tesla, ¿veis? Ahí me lo está marcando con el ratón, en plan de, ¡qué narices le está pasando! Pues eran los Tesla, y creo además que era, eh... creo además que esto ocurría cuando mejoraba, cuando estabas mejorando los Teslas en la aldea real, creo que era eso lo que motivaba que ocurriera el bug, porque no pasaba siempre, que es lo raro, ¿no? Normalmente cuando es algo que dices, esto pasa siempre, pues dices, vale, pues es fácil de solucionar, pero cuando es, a veces sí, a veces no, es como el trolleo máximo, ¿no?, de esto. Pero bueno, pues ahí tenéis los dragones, aguanta el centinismo, bueno, pues me están poniendo aquí todo el chat, básicamente, mientras esperamos a los 18 segundos, que la verdad es que, bueno, pues avanzamos a velocidad por 4 ahora mismo, porque ya no hay absolutamente nada que ver, el juego se ha bugado, ¿vale? No han salido los Tesla, y ha sido brutalmente, Manuel ha sido brutalmente trolleado por nuestros queridos amigos de Supercell, por nuestro querido amigo Jonas, que maldita la gracia que te ha hecho seguro, porque dices, joder, es que, a ver, entre 2 estrellas, 97% y 3 estrellas, eh, hay diferencia, hay diferencia, y más teniendo en cuenta que, y más teniendo en cuenta que el ataque lo habías hecho, que te habían sobrado tropas, pero bueno, en fin. Vale, vamos a ver este ataque de Samu, de Canvas Netos, empieza con Golems, eh, empieza con Golems, eh, Canvas Netos, eso es la bandera de Santa Cruz, ¿puede ser? ¿puede ser? Ah, me la juego ahí. Bueno, el caso, sale Dragón del Castillo del Clan, los Golems siguen avanzando, van 2 P.E.K.K.A. también, que parecía como si iban a ir al lado, pero finalmente consiguen entrar otro P.E.K.K.A. por la parte derecha, eh, por arriba, que se va por fuera para tanquear un poquito a esos magos, está súper bien, además, es buena estrategia tirar un P.E.K.K.A. por uno de los laterales, con 3-4 magos por detrás, eh, ayuda muchísimo, sobre todo, ya os digo, en Ayuntamiento nivel 9, nivel 8, es una estrategia, desde luego, a seguir. En Ayuntamiento más alto ya no es tan interesante, porque te lo matan muy rápido, los cañones, las torres de Arquera y demás, pegan demasiado fuerte para los P.E.K.K.A. Bueno, eh, fijaos los P.E.K.K.A. el rey bárbaro de todo, que está en el centro del rey, hay que lanzarle la habilidad cuanto antes. Chicos, con las habilidades de los héroes, por cierto, eh, lo he dicho en muchos vídeos, pero, de hace mucho tiempo, pero la habilidad del rey, o sea, no tratéis de, bueno, ahí creo que de hecho se le ha olvidado hasta tirarla, pero no tratéis de apurarla al máximo, la habilidad del rey bárbaro, porque el rey se recupera, se recupera vida, pero quiero decir, si esperáis a que el rey tenga un hilo de salud, lancéis la habilidad, vuelva a ganar otra vez la salud, ¿vale? Y, pero claro, le están disparando, con lo cual, le sigue otra vez bajando la salud, hasta que lo matan, ¿cuál es el problema? Que al final, solo tenéis el rey con vida, el ratito, que la salud que ha ganado, ese cachito, es el único momento en el que tenéis al rey, con vida y con rabia, porque el rey tiene rabia. Si gastáis la habilidad en otro momento, es decir, antes de que le empiece a bajar la vida hasta el mínimo, sino cuando la tiene por la mitad, por ejemplo, para que aproveche la recuperación de salud, pero en ese momento, gastáis la habilidad del rey, el rey aprovecha toda su vida, hasta que lo matan, con hechizo de rabia, ¿vale? Con lo cual, tratad de aprovechar eso, porque muchas veces, apurar al máximo, no es la mejor de las ideas, ¿vale? Lo mismo con la reina arquera, si a la reina arquera, de repente, os la están empezando a disparar, cuatro defensas a la vez, o cinco defensas a la vez, y dices, oye, no esperas a que le quede un hilo de salud a la reina arquera, a lo mejor te sale mejor, cuando vaya por la mitad, o un poquito antes, darle la habilidad a la reina arquera, la reina arquera, con la habilidad, empieza a matar los edificios súper rápido, pa, 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 y luego, para cuando se le pierde la habilidad, puede ser que ya, eh, ninguna defensa la está disparando, ¿vale? Con lo cual, con las habilidades de los héroes, no siempre la mejor, la mejor estrategia es esperar hasta el final, depende de cada situación, y bueno, eh, ¿qué tenemos aquí? Pues exactamente lo mismo, le quedan siete magos, y dices, vale, siete magos y ni un solo edificio al que disparar, ¿qué hago? Eh, se han bugueado los teslas, amigo, no, no hay, no hay mucho más que hacer, chequead en la Google Play Store o la App Store, según el dispositivo que tengáis, que os habéis bajado en la última actualización voluntaria de Clash of Clans, y quejaos en Twitter, porque poco más se puede hacer, creo que ya están solucionados, no obstante la mayoría de bugs, pero bueno, en cualquier caso, imagino que seguirán trabajando para corregir todo, para que el juego vaya fluido, y vaya bien como debería ir, y como nos tiene acostumbrado Supercell. En fin, chicos, espero que lo hayáis encontrado interesante, y que por lo menos hayáis encontrado la explicación de algunos fenómenos paranormales, que estaban ocurriendo después de la actualización en guerras de clanes, nos vemos en el próximo vídeo, y recordad que no se trae que hacerlos, sin prisioneros. Adiós. Adiós.